La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y también en nuestra versión digital en cualquier parte de España o del mundo que es radiosurestemadrid.com Salimos a la calle con Jesús de la Torre preguntando cuestiones de actualidad a los ciudadanos del sureste Aquí está él, queridos amigos míos y queridas amigas mías de mi alma y de mi corazón Jesús de la Torre, ¿cómo estás? Muy buenos días Jorge, ¿qué tal? Pues muy contento, muy feliz, ¿con qué pregunta nos sorprendes hoy? Hoy Jorge he preguntado a nuestros vecinos de Arganda acerca de los parones y los retrasos que estamos sufriendo actualmente en las líneas de metro y el resto de transporte público y también cómo se ven afectados nuestros vecinos Sí, porque me han contado que hace muy poquito, la semana pasada, se tardó desde la estación de Arganda del Rey hasta Puerta de Arganda una hora exacta Pues me lo creo porque yo también he sufrido algún tipo de retraso últimamente en el transporte Escuchamos a ver qué es lo que dice la gente, los ciudadanos del sureste Vale, escuchemos al pueblo Pues venga, adelante ¿Qué le parece a usted los parones y retrasos que estamos sufriendo últimamente en el transporte público, como el metro? Pues muy mal, tendrían que ponernos más metros y alargarlos más por las noches Sí, a ver por sí hay, quiero decir, la gente se queja de pocos metros y poco horario, ahora con el parón todavía se tarda más y estamos más perjudicados, ¿no? Las personas que utilizamos el transporte público Sí, estamos perjudicados y tardamos más en ir a Madrid y en movernos por aquí también Y los retrasos son causa de huelgas hechas por los conductores porque no se respetan sus derechos, ¿tú crees que se les respetan? Pues si hacen huelgas será que no se las respetan ¿Qué opina usted de los parones y retrasos sufriidos en el metro y en el transporte público? ¿Habrá huelga o algo? No lo sé, no lo sé ¿Y a usted le perjudica mucho estos parones que está habiendo últimamente en el mes de junio? No, pero si yo ya, con la edad que tengo ya nada Da igual, usted puede utilizar el metro y el transporte público Ya lo sé, pero no, voy andando a todos los sitios, ¿sabes? ¿Y por qué crees que pueden suceder estas huelgas, estos parones? Porque no estarán conformes la gente, yo qué sé, si no estamos conformes nadie con lo que hay Y menos estarán conformes los conductores, ¿no? ¿Se refiere usted? Pues también, yo sabrá, yo no sé, yo ya no opino ¿Qué opinan ustedes de los parones que estamos sufriendo actualmente en el metro? Hombre, pues eso siempre es desagradable Que no haya parones, que haya parones, vamos Pero bueno, si hay que reformar el metro, lo entiendo ¿No iban a hacer arreglos? Se suponía que en el mes de junio iban a hacer, pero... ¿Ahora? ¿En el junio? Pues oye Pero es que hoy no son por nada de eso, son por otras causas Ah, pues eso no lo sabemos Política, entonces olvídate Si eso es otra cosa Si eso es política, olvídate ¿A qué creéis vosotros que se puede ver estos parones y estos retrasos? Nosotros no tenemos ni puta idea de... La verdad es que somos muy cómodos, somos más de coche que de... No utilizáis mucho el transporte público Prácticamente nada Antes sí, cuando trabajabas, sí, pero ahora no Cuando nos jabilamos ya no, el transporte público, nada ¿Qué opinan ustedes de los parones que estamos sufriendo en el metro, por ejemplo, en todo el transporte público? No me gusta, por supuesto que no me gusta porque hace daño a mucha gente Y como está la situación hoy en España A ver si cambia a este señor ¿A usted le perjudican mucho estos parones? ¿Suelo utilizar el transporte público? Por supuesto no Hombre, si fuese las camionetas y tal y cual Pero, por ejemplo, el médico le tengo ahí abajo Y no tengo problemas Voy, por ejemplo, a Madrid a darme un paseo Pero no porque me perjudique Vamos, que usted se mueve más en su propio vehículo que en el transporte público, ¿no? Pues sí, sí Me gusta más Pero bueno ¿Y a qué crees que se pueden deber estos... 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 Estos parones que son por huelgas ¿Qué crees que pueden reclamar los...? Es que las huelgas que se hagan Tienen que ser como esta para los pensionistas Estas son las huelgas que hay que hacer Para los puestos de trabajo Para sanidad Para educación Para todas esas cosas Pero hacer una huelga así porque así No creo que sea necesario ¿Y el transporte no crees que merecen las huelgas? Claro que sí Por supuesto Porque ahora han aumentado todo el transporte Y la vida como está Que cada día está mucho peor Pero mucho peor, ¿eh? No sé a dónde vamos a llegar ¿Qué opina usted acerca de los parones Que estamos sufriendo actualmente En el transporte público? Pues fatal porque el metro Está muy mal la línea Digo, lo que no es normal es que En el autobús Tarde menos que con el metro El metro está muy mal organizado Especialmente la línea de Arganda La línea 9 ya dicen que está mal organizada Y ahora con los parones Todavía... Todavía peor Sí, bueno, a ver Los parones si es necesario Pues habrá que hacerlo Pero lo que no es normal Es que tarde tanto el metro De unos a otros Hay tanta diferencia Y luego por los precios Que tiene el metro Que me parece súper caro Que valga el metro De deporte de Arganda aquí Más caro que Que si te metes a Madrid Que te recorre esto a Madrid Por la mitad de precio También crees que está un poco mal considerado Que Arganda sea zona B O zona... Zona lejana, ¿no? Del centro Y por eso el precio Sea mayor Sí, sí, eso tengo muy claro Que lo que no es normal Es que valga el transporte De aquí del metro de Arganda Tan caro Que lo tenga que considerar Como zona B3 Digo, me parece súper caro Desde luego Exagerado La radio pregunta Y el pueblo responde Queridos amigos oyentes En la sintonía De Onda 0 100.0 Y en Radio Con Jesús de la Torre Adiós Jesús Hasta luego Jorge Ahora coges el metro, ¿no? Exacto A ver si hay suerte A ver Adiós, hasta mañana Adiós Y ahora Servicios informativos Noticias de la UNA